Hoy, 6 de septiembre de 2024, publicamos Mediterráneo Vacío y también La Nada. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio arroba gmail punto com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. En estos últimos sitios, Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music por un problema técnico. No nos es posible presentar nuevos audios, pero usted puede encontrar audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.